Proyecto hectáreas, va a salir el logo, 3, 2, 1, pum Ok, ya salimos del logo Bien, proyecto hectáreas es un nuevo proyecto que está pesando desde cero Donde ya se le había comentado a varia gente El problema aquí que nos vamos a enfrentar es problema y no Dicen por ahí un gran amigo que se llama Daniel Aví Que dice el capitán, se hacen las tormentas, ¿no? Entonces como inicié el proyecto Átomo, pues realmente pues nadie cree Como en su momento nadie creía en mí Y ese es el comenzar, ese es el santiamén de un emprendedor Enfrentarte a la incredulidad de la gente Enfrentarte al que van a decir, no, pues este me va a robar Este es fraude Vuelvo otra vez a comenzar esos brillos Y estás tachinón, ¿no? Y lo más chido es cuando veo la cara de la gente Cuando ya está avanzando el proyecto Y dicen, hubiera Si hubiera, el hubiera no existe Hay que aprovechar las oportunidades Las oportunidades son como una estrella fugaz ¡Bum! Las ves, si no las agarras Se fugan, se desaparecen Entonces, proyecto hectáreas Realmente, yo les digo una cosa Crean en el proyecto Créanme que no me voy a dar por vencido Hasta levantarlo Hasta lograrlo Y no es por callar boca Ni por demostrarle a nadie Simplemente esto es algo que a mí me nace A mí me gusta Me encanta ayudar a la gente Y si yo tengo y subo a un nivel socioeconómico estable Quiero que la gente esté ahí Bendito Dios Ahorita, antes no tenía ni que comer Y ahora, donde quiera Yo quisiera sentarme a comer O me encanta estar en un lugar tranquilo Lo hago porque tengo la posibilidad de hacerlo ¿Por qué? Porque me ha costado Y sin embargo, siempre agradeciendo a Dios Lo que me voy a comer Y de gracias a Dios Por lo que estamos haciendo Que me dé fuerzas y poder Para seguir adelante Les digo Yo sé que no van a creer en mí Como cuando empecé en Proyecto Átomo Pero Aquí está el pero Aquí es donde está la travesía Aquí es donde está la Ser capitán de tu barco En las tormentas La tormenta es todo lo que te vas a enfrentar Eso es lo que se enfrenta un emprendedor ¿Sale? Espero crean en Proyecto Hectáreas Y bienvenidos Agentes de Bienes Raíces Ya saben Ya les había explicado Que es un agente bien de raíz Es una persona que trabaja Para con propiedades ajenas Donde él tiene un contrato De este mercantil de exclusividad Donde te dan el 5 al 10% Aquí con 50 mil pesitos O con si es que no se da esta oportunidad Pues va a haber Pero vamos a hacer una empresa Nos vamos a conformar Los voy a reunir Les voy a dar los pasos Las ventajas que hay Y a ganar billetes chavos ¿Vale? Vámonos Proyecto Hectáreas ¡Vámonos Proyecto Hectáreas! ¡Vámonos Proyecto Hectáreas! ¡Vámonos Proyecto Hectáreas! ¡Vámonos Proyecto Hectáreas!